La bomba suena Vamos a bailar Cada día sufro por ti Se llama Te sigo esperando en mi corazón Toda la banda triple P Esta noche La bomba suena Sabrosa Mr. Joker Vamos a bailar Cada día sufro por ti Vamos a bailar Acompañe Toda la banda heavy Ya escondeado Vamos a bailar Obらá Toda la banda fornante Estas fizemos el kasihcula Nunca van a desaparecer El razoso Harper Venga el conc stone El razo de PA's No puedo Dejar El razo de PA's advanced Hoy te sigo a esperar Y aunque las doce ya no encuentro paz ¿Cómo se llama? Sigo a ver El papá, soy Miguel Agua bendita Ya llegó papá Hoy sigo a extrañar El papá, soy transporte, salmí La banda más reconocida El papá, soy Miguel, venga el famoso fuchi El bongón Hoy para yuriza Venga Lupita, venga Víjeles, oye El bongón Ahora anda. Si te sigo esperándolo El oso ¡No, no, no! El caba, soy Miguel, venga el pecado El papá, soy Miguel, venga el famoso fuchi El bongón El padre el bongón ¡Vamos! ¡Que tú ya estás. ¡Vamos! ¡Vamos a mirar! La canización, la pata, tignacía Venga, el sonrisa, Rocky, Eddie Venga, Pilla, Alex, Venga, Pantera Talia, Venga, Besó El mamoso oscurito Aracet ¡Voy, Vé! El mamoso de Tamir, la pata, Venga, Bonita Los magos 116 Los guillos locos Los agarramos lindos ¡Voy, Vé! ¡Voy, Voy! ¡Voy, Víctor, 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 Víctor Javier y el famoso boquerón Tata Lidra, Sam El famoso Pokémon y Venga Los osros rojos, Venga, Sebre con él ¡Voy, Vé! ¡El Chiquen! Se trata por América Hasta Italia ¡Y el Chiquencito! ¡Y el Chiquencito! ¡Voy, Vé! ¡Voy, Vé! Marcanizo a Chekon de funciones, Chiquen El famoso Chiquencito Hoy sigo extrañándote Nunca perderemos el amor Hoy sigo extrañándote NTH, el paposo Sapo, venga, a Colote, Baira, venga, a Paposa, Cris, Camila, venga, a Pocoyó Te sigo esperando, ya llegó el Trilín, patote, toda la banda M53 Todos los hermanos más que se engañaron en Coquito, de varios bandos, Copa, Reina Party 16, el paposo Chúcaros de Contla, el paposo Cris, venga, Osito, Cholo, Forever Jody, vengan todos los guajajos, vengan todas las bandas de Sotocho ¡Oh! ¡Oh! ¡La bomba suena! ¡Váselo, Bobi! ¡Vamos ahora! El marzo Cásper, su gran amor, su trali Los niños de la calle, vengan al patrón y pitufo El marzo Frey, el Tucha, Peca, Tapaño, Nalo, Corina, Loba, Gopi La fracosa, valla, vega, salto, sesito, siempre Y está mucho bien Todos los niños sin perdón ¡Ah! ¿Qué no se acompaña el paposo? ¡La banda loca! El paposo Big Secondary ¡La limpa! ¡El paposo Peca! ¡Ya llegó el coño! ¡Alex, venga los niños, 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 niños ¡Sí, qué hacer! ¡Todos los grandes siempre! ¡El planeta! ¿Por qué? Aunque mis ojos no puedan ver ella ¡La banda triste fe! ¡El famoso Peco! ¡Venga el canso! ¡Venga el canso! ¡El paposo! ¡Rachelita! ¡Coca! ¡Venga! ¡Calle Compadrino! ¡Siempre contigo! ¡Viste el choc! ¡El famoso Mau! ¡Vamos! ¡El duro macho! ¡Voy! ¡Venga Luis! ¡La banda siempre se te muero! ¡Venga el famoso al ocho! ¡Venga la banda siempre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la banda siempre! ¡Venga la banda siempre! ¡Venga la banda siempre! El saludo para todos los tichos sin perdón Ya llegó el bistecos Me sigo esperando Eso Los tichos sin perdón Toda la banda venga niños, niños sin perdón El raposo bistecote, el lati, venga esta lima única La banda presente El toño, el cálix, el toño Toda la banda, niños de la calle, ya presente El saludo para todos los tichos sin perdón ¡Vamos a bailar! Esta noche echó a los payasos Rago 116, el barrio más pesado El raposo venga, venga la banda llegó El raposo cito, tu bazuco El bosco y el seco, medusa ¡Sansón, siempre! No puedo darme que ya Yo te sigo amando Yo te sigo al serán Y aunque las noches se han dejado conmigo La banda de atallo Venga Quilis Boy Venga Guadalupe Escopla Y hoy se fue engañándote Es que sigo desando Es que sigo desando El saludo El saludo El paposo Zayni Venga Zayn Venga Zayn Pequeña Zaldillera Es que sigo desando Toda la banda de San Cosme Contigo Estoy a tu lado Esa noche siempre toda la banda Ya presenta los centros De Juntla La bella Ormita Venga Cachorro Venga Pozo Bochi Venga Palpatitas Venga Guaidó Venga Toda 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 Chundarón de Juntla La República Sonora de Juntla Tres